Con engaños, este hombre quiso llamar la atención de una niña de 8 años que jugaba en un parque en San Martín de Porres y así llevársela lejos de los ojos de su madre. No se sabe con qué intenciones. Pero ese sujeto creía que ella estaba sola. Entonces cuando ella viene hacia mí, ahí ella viene asustada a abrazarme y se da media vuelta para irse. Yo ahí comienzo a reclamarle, a decirle ¿qué le estás diciendo a mi hija? ¿qué le estás entregando? Él decía nada señora, nada, nada. No le hice nada, no le hice nada, pero si yo no hubiera estado ahí. El sujeto fue capturado gracias a que la madre alertó del hecho a unas policías de tránsito que circulaban por la zona y detuvieron al sujeto que mostraba una tenaz resistencia. Tuvo que pasar por un examen toxicológico, pues parecía estar bajo los efectos de algún estupefaciente. ¿Te has querido llevar a una niña? ¿Te has querido llevar a la niña? Bastardos. ¿Ah? Bastardos. ¿Qué? ¿Por qué te subes al carro si después te lo vas a bajar? A ver, te subes tú. Siéntate bien. Siéntese y cierra la puerta, ¿ya? Dentro del patrullero, el sujeto se retorcía y reía sin razón e incluso intentó quitarle el arma de fuego a una de las agentes. Siéntese bien, ¿ya? No, solo le iba a entregar en la flor, esa flor que yo estaba arrancando en el jardín. Siéntese bien. Entonces estaba ahí en la llovizna. Ustedes lo vieron, ustedes lo vieron, ustedes lo vieron, es la primita. La madre de la menor, que por poco fue llevada por este sujeto, pidió que no lo dejen libre. Porque si yo no denuncio el hecho, este sujeto sigue libre y lo que no hizo con mi hija lo hace con otra menor. Así de simple. El sujeto fue llevado a la de PICRI de San Martín de Porres, donde en todo momento se negó a identificarse. Tras pasar por un control de identidad, se supo que se trataba de un ciudadano peruano, identificado como Josué Solano García, quien permanecerá detenido para las investigaciones. Gracias.